Grupo de Oro Presenta Alumnos de una escuela secundaria han bloqueado la circulación sobre la Avenida Madero para exigir respuesta a sus demandas. Con consignas y pancartas protestan frente a Palacio de Gobierno y complican el tránsito vehicular en la principal arteria de la capital michoacana. Exigen al gobierno estatal recursos para realizar la Olimpiada Estatal de Matemáticas en diversos niveles educativos, así como para realizar la Olimpiada Nacional del mismo tema que tendrá lugar en la ciudad de Puebla. Los inconformes demandan por lo menos 60 mil pesos para llevar a cabo ambos concursos académicos, por lo que advirtieron que de no obtener soluciones, realizarían más movilizaciones en los próximos días. Por otra parte, tras varias acciones y movilizaciones que esta semana han emprendido estudiantes normalistas, este viernes se apoderaron de las instalaciones del Congreso del Estado, a cuyo recinto arribaron para exigir respuesta a diversas demandas. Es de recordar que apenas ayer jueves se manifestaron frente a la sede de diversos partidos políticos para demandar una prórroga al preregistro de inscripción al Examen Nacional del Servicio Profesional Docente, además de expresar su rechazo por las acciones de políticos y legisladores al aprobar las leyes secundarias de la Reforma Educativa. Con las imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.